muy buenas tardes a todas había muchísima expectación cuando hice el unboxing hace unos días del nuevo robot aspirador de y robot el romba que tengo la caja aquí detrás porque es el primer robot aspirador que no necesita que lo limpias al menos durante 60 días así que cuando he abierto la caja y he visto todo lo que traía han sido tantas las preguntas que he dicho bueno voy a hacer un vídeo y así lo resumo todo es decir que no lo he probado vale sí que me he leído todas las instrucciones que están aquí y que están perfectamente explicadas así que os voy a enseñar lo que sale y así muchas de vosotras que tenéis duda de si adquirirlo o no pues al menos veis en lo que hay dentro de la caja y ya os contaré si realmente todo lo que promete lo cumple que yo supongo que sí vamos a ver qué hay que te encuentras al abrir la caja esta es la caja del robot aspirador romba y 3 plus como veis ya en una foto explica de qué forma tan sencilla funciona el depósito de la estación de vaciado automático nada más abrir la caja encontramos las instrucciones de inicio y tres bloques la base los complementos y el robot aspirador si abrimos la caja de los complementos encontraremos un recambio de las bolsas formadas por cuatro capas que atrapan el 99% de polen y mo lo cual es extraordinario para mantener a raya los alérgenos también encontraremos un recambio del filtro y la toma de corriente la mayor novedad como digo es que trae esta base que la tengo aquí al lado veis donde cada vez que el aparato limpia no hace falta que lo limpiemos sino que automáticamente cuando va a la base de recarga él sólo hace el procedimiento por el cual saca del robot toda la suciedad por un conducto que hay aquí debajo lo sube al depósito y tú durante 60 días o hasta que el aparato te lo indique según evidentemente la suciedad no tienes que hacer absolutamente nada una de las cosas que más me ha gustado nada más abrir la caja y que más me ha llamado la atención es el diseño porque porque a mí personalmente me molesta mucho tener que tener a la vista el robot aspirador pero al final todas es lo más todas y todos es lo más cómodo el tenerlo en el salón o en un rincón de la cocina el diseño me parece súper bonito es todo en gris y negro no sé si lo veis bien pero aquí tiene una franja que tiene textura y es chulísimo estos tres botones el del medio se ilumina y es el que nos da muchísimas pistas de por ejemplo cuando necesitamos que se recargue o si tiene que una zona por ejemplo limpiarla más hay varias gamas de color que se explica perfectamente en las instrucciones y la verdad es que me gusta bastante es cierto que la base también es negra y parece mucho más grande pero luego puesta en el rincón no queda tan mamotreto por así decirlo queda bastante integrado y además llega un momento que lo cómodo que es olvidarte y no tener que estar constantemente limpiando la aspiradora pues que queréis que os diga a mí me parece una ventaja maravillosa si miramos abajo además de estas ruedas vale que tiene aquí como un muelle y que hace que pueda pasarse el aspirador el robot aspirador por todas superficies por alfombras y por todo tipo de suelo de forma muy sencilla sin necesidad de tener que subirlo nosotros tiene estos dos cepillos que como os digo son multisuperficie y antienredos es decir que ni suelos ni alfombras nada se le va a resistir a estos dos cepillos además tiene un modo que si detecta que hay suciedad en un punto determinado tiene un modo que de forma circular hará como más hincapié en esa zona de acuerdo del solo detectará que ahí necesita más limpieza y entonces empezará primero hacia afuera y luego hacia adentro a hacer un modo de limpieza pues como más se vale hablemos ahora de lo fácil que me ha parecido por ahora porque lo he trasteado todo que me ha parecido sacar el depósito el depósito está aquí el depósito de la máquina me refiero aquí hay un botón con un dibujo de una papelera sencillamente tenéis que apretar y aquí en la esquinita no sé si lo habéis visto ya se ha abierto de manera que sólo tenéis que tirar un poquito prácticamente bueno se puede hacer con una mano lo tenéis aquí vale esta pestaña luego está así nos va a ayudar es la pestaña que encaja perfectamente aquí para que haga un poco como de bisagra a la hora de meterlo y ya estaría así que volvemos a apretar y lo sacamos vale este es el filtro que además viene es una de las cosas que viene un recambio que se saca a ver vale si se saca así y estos nunca se tienen que mojar recordaros que tengáis el aparato que tengáis si tiene este tipo de filtro blanco hay que sacudirlo pero nunca hay que mojarlo porque se estropea y luego tendríamos que lavar esto con un poco de agua aquí tiene otro botón también con un símbolo de la papelera de manera que esto se puede abrir aquí lo llenamos de agua se seca bien 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 y se vuelve a una vez se seque bien se vuelve a utilizar y la forma de ponerlo como os digo es tipo bisagra y súper la torre nos avisa aquí esta torre nos avisa de cuando hay que vaciarlo esto se abre así se saca de aquí con dos deditos esto y para meter se acabó voy a probarlo unos días a ver qué me parece y si realmente está tan chulo como parece y si es tan cómodo el tener la base así a mano en lugar de tener que andar quitando y poniendo si ya lo tienes y quieres dejarnos tu experiencia puedes dejar un comentario pero sobre todo si tienes alguna recomendación soy toda oídos para saber cómo sacarle el mayor partido yo creo realmente que es algo súper cómodo pero tengo que probar para dejar mi opinión desde luego tiene una pintaza brutal así que espero que que realmente sea tan cómodo como parece en unos días os cuento más e insisto cualquier cosita comentario